Señoras y señores, perdón. Juan Pizorí con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Y me dijo recién, fue en el aire, el otro día cantamos el himno italiano, entonces tenemos que hacer el argentino. Ah, claro. Oswaldo fue el italiano. Un abrazo igual para Oswaldo, que le vaya muy bien con el disco. Sí, señor, sí, señor. Y la versión cancha es con la O, digamos, ¿no? Es con la O, todos arriba, mano en el corazón. Quietos, ¿no? O, todos arriba, mano en el corazón. ¡Argentina! 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 ¡Espectacular! Vamos a ver otros, me encantó. Me encantó. Pará, tengo esta, ¿se la puedo hacer firmar ahora? Sí. ¿Puedo firmar esta camiseta? Para nuestro Hall of Fame. ¿Lo tomás de ahí? Sí, ¿no? Para Silvina. ¿O querés que...? ¿Cómo fue que se hizo otra vez? Él dice como una base a Daniel Oswaldo, ¿cierto? Ahí va, ahí va. Juan Pizorí está dejando su firma. Que se la estires. ¿Eh? Estirásela. Que se la estire, ¿no? Sí. Estirámela, me dijo Oswaldo. ¿Vos no te animaste? Para los mamones, está escribiendo Juan Pizorín en exclusiva. Para los mamones, con cariño. Con cariño. Estamos en este momento, está entrando en la camiseta Juan Pizorín. Acaba de hacer la firma. ¡Gol! ¡Bravo! Juan Pizorín, señores. Gracias a la gente de Solo Deportes, ¿eh? Bueno, me la llevo a mi casa. Y sí, ponétela. No, ya hay de todos. Está en el rey práctico, ¿no? ¡No es cruzada! Ahora ponemos en el... ¿Cómo se llama? En Mercado Libre, ¿sabes cómo sale? Bueno, vamos a cantar un poco. Por una causa solidaria podría ser. Bien, bien, bien. Encima te saco el chiste. Pará, sos demasiado bueno, me rompé las pelotas. Lo dijiste, lo venía sintiendo. Demasiado correcto, basta. Vamos con 11 y 6. 11 y 6. La tenés ahí, sí, ¿no? 11 y 6. Sí, en algún lugar de la carpeta debería estar. Igual la hace de memoria esa, porque son las canciones de chicos. Muy bien. Igual la hace de nuevo. El otro día... Lo dijo y se equivocaba, ¿eh? No, está bien. El otro día estaba fito, lo copiado Charlie, no me animé a saludarlo. ¡No! ¿No lo saludaste? No. No lo saludaste. Me dio vergüenza. Por favor, son nuestros estandartes, nuestros superhéroes, ¿no? Por eso, mirá, imagínate la vergüenza que me daba, claro. Bueno, el flaco, por ejemplo, es Pineta. Aplausos, aplausos. Sí, señor, sí, señor. Me colaboró junto con Fito en el libro que hicimos en Grandes Chicos hace muchos años, el que hablábamos antes. Qué bueno, sí, sí, sí. Escribió un cuento, Oti Bey, divino. Qué bueno. Bueno, Gustavo, ¿no? Por suerte todavía nos quedan algunos vivos. Sí, sí. Andrés. Y están presentes todos, su música está viva, ¿no? Sí. De los que no están. En un café. Seguro por casualidad. Cansados en el alma de tanto andar. Ella tenía un clave en la mano. Sí, sí. Él se acercó y le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie. Él la llevó a caminar por corrientes. Vivir en todos, ellos solos. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Y nos sellaron todo con un beso. ¡Vamos, Guapi! ¡Vamos, Guapi, Solín! ¡Venga, Sinton! ¡Guau! ¡Está bien! ¡Escima que a los mordes! ¡Escima que canta bien, boludo! En la ducha. Ni en la ducha. Yo siempre digo, por suerte en casa canta Sol. Y Veta que también canta muy bien. ¿Seguís llevando la pelota a la bañadera? Está por todos lados, ¿sabes que sí? Escucha, Guapi, te quiero pedir un favor. Dale. Que le hables a todas las chicas y chicos que están arrancando en el fútbol. Dale. Y más allá de lo que sueñen los padres, porque son más hinchas pelotas los padres que los pibes a veces, ¿viste? Pero a ellos, a ellas, que están arrancando. Los padres tenemos que dejar ser, pero sí acompañar. Bien, bien, me gusta. El don, ¿no? Sea el fútbol, sea cualquier deporte, sea el don que nuestros hijos elijan. Pero dijiste, más que consejo es que amen profundamente, en este caso al fútbol, ¿no? Que les guste tener la pelota, que les guste jugar con sus amigos, con sus amigas. Por suerte el fútbol femenino está creciendo cada día más. Sí, sí. Están teniendo cada vez más espacio. Dejó de ser una moda y muchos clubes todavía tienen que entender que no es algo para quedar bien, sino que tiene que ser de un compromiso profundo, con inferiores, con partidos en las canchas profesionales de todos los equipos de Argentina y con un sueño que nuestra selección un día sea una de las mejores del mundo porque todavía falta mucho para eso, justamente por todo el tiempo que se perdió antes. Está muy bien. Aplauso para Solín. ¡Bravo! Abrazo para todas las amigas futbolistas por el mundo. Un abrazo mucho por el fútbol femenino. Sí, sí, sí. Entendés que es perfecto. Se quebró. ¿Vamos con vasos vacíos? Vasos vacíos que es nuestra canción en Qatar cuando salimos campeones del mundo en Qatar en esa copa que me tocó por suerte levantar en representación de todos. Sí, sí, después de Qatar quedan vacíos siempre. Está muy bien. ¿Sabés que está muy bien? Fue muy lelutíes, ¿eh? Porque es fino, humor fino. Vasos vacíos. ¿Lo hago así? ¿La tenés ahí? Sí, sí. Dos. Ahí vamos. Un, dos. No sé qué día es hoy. Solo sé que te vi salir y en cinco minutos perdí las letras para darte a vos. Ya sé que no tengo palabras y nunca las voy a entender. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas entender. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y piensas en lo que dije ayer. Ay, nena, en este juego a mí siempre me toca ganar. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad, que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar, que la nuestra es agua del río mezclada con mar. Que dimos la vuelta en Catar, que dimos la vuelta en Catar, cantemos que vamos a llegar, para todo el pueblo argentino campeones mundial. ¡Gracias! ¡Besad! ¡Besad! ¡Dale, seguí, puto! ¡Besad! No había entendido, Nacho, te puse todo lo que dijo. ¡Besad, puto! Te quiero agradecer, pero antes voy a hacer todos los agradecimientos. Gracias a los chicos de Black Music por los instrumentos musicales. Info arroba blackmusic.com.ar Niceto Vega 5647 Palermo, gracias a Black Music. Gracias a Lucho de Campo Bravo en Palermo y Cañitas por atendernos siempre. Primero, muy rico todo. Cuando vayan inviten, chicos. Hacemos yo también. Y le quiero... La fiesta de los mamones ahí. Y me quiero... Lucho, vos no parás de fiesta en fiesta. Todo lo que hablamos del contenido lo pueden ver ahí en youtube.com, Sorin Ellis, que es mi... Bien, es el canal. Lo puedes poner abajo, que lo tenías... ¿Cómo es? Repetime en la cuenta de YouTube. Es youtube.com, Sorin Ellis. Ellis es nuestra productora. Repetime lo de los monos también. Eidos, arroba Eidos. E-Y-D-D-O-S. En este momento Eidos está como invadida por la parte brasilera, pero pueden comprar de todos lados. Se puede comprar de acá. Sí, sí, sí. Está muy bien. Perdón, te interrumpí lo anterior. No, y los contenidos están ahí en YouTube. Mi red social, que estoy bastante activo, me gusta comunicarme, interactuar con la gente. Es JPSorin6, a todo el mundo creo que lo sabe. Sí, señor. Y después nada, sigamos, ¿no? ¿Cómo sigue el programa? Tomemos un mermusito y... Que hay un referente del fútbol... No se ha animado a saludarme, ¿eh? Lo voy a contar. El día de Charlie. Es verdad. Vino tu... No sé si era tu amiga. Me pasó con Fito y me pasó con vos. ¿Ah? Sí. ¿Por qué no? Mi amiga Carla Bonfante, le mando un beso. Es porque sos un uno. La pasamos bien, ¿eh? La pasamos muy bien. Me encantó conocerte, me encantó que hayas venido. Gracias. Y a todo el equipo, a todo el equipo, a todo el equipo. Cámara, frontón, gracias. Aguante, aguante. Seamos amables que casi nadie le está pasando bien. Nos reencontramos el lunes. ¡Aplauso para Jopi y Jopi, loco! ¡Abravo, Jopi! ¡Abravo, Jopi! ¡Abravo, Jopi! ¡Abravo, Jopi! Gracias.